Me simplifico Me amplificas con tus desvelos Juego contigo en mis secretos estás Y te espero Deja un mensaje nuevo Nada que nos haga cambiar Es nuestro tiempo Es el momento Es nuestro tiempo Es nuestro tiempo Es el momento Es nuestro tiempo Desaparece todo alrededor Cuando me bailas sin temor Sigo tu ritmo intenso Veloz Imaginando todo Tu cuerpo con mis manos Te sigo en mis pensamientos Todos estás Y te espero No me queda ni un recuerdo Vamos inventándolos Tú y yo Es nuestro tiempo Es el momento Es nuestro tiempo Es nuestro tiempo Es el momento Es nuestro tiempo Es nuestro tiempo Te verás O Hay cuatro Es nuestro tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!